¡Y de puta! ¡Y de puta! ¡Y de puta! ¡Baja el arma! ¡Tendrías que vértelas conmigo! ¡Hemos combatido juntos! ¡Y de puta! ¡No me obligues! A tío de su madre no le van a dar garrote como a Arecio por decir la verdad. Romero. Así es que apártate. Romero. Apártate. Apártate o te juro por los cuernos de Cristo y su puta madre que te mato a ti también. ¡Marchena! Dale garrote. Mírame. Morirás como un soldado. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Muchas gracias! Gracias.